Vamos a dar parte a la segunda etapa, estuvimos ahora en la primera etapa un poco reflexionando, pensando, nuevos espacios, estos espacios del pasado, cómo tenerlos, cómo ponerlos en valor. Y ahora en esta segunda etapa vamos a ir al presente y al futuro, pero sin olvidarnos del pasado. La idea es que ese pasado que alberga en estas bibliotecas tiene que ser puesto en valor, tiene que estar a la disposición de la ciudadanía, tiene que ser circular, estar vivo. Y para eso nos vamos a encontrar ahora con una experiencia que están trabajando, un pool de bibliotecas, digamos, un consorcio de bibliotecas que hoy están representadas en la figura de Gabriela Diesler y de María Laura Castellar, que son dos de estas bibliotecas que conforman este grupo. El proyecto se llama Bibliotecas en Acción. Yo no sé si recuerdan que el año pasado, o este año yo ya estoy también con la memoria frágil, terrible trabajando con memoria e historia, pero bueno, contamos con la Fundación Tipa. No sé si recuerdan que cuando trabajamos el tema de museos, trabajamos con los museos en acción un poco, que es el modelo que la Fundación Tipa nos presentó. Ese modelo de la Fundación Tipa en museo se replicó ahora y se está replicando y está bajando con otro grupo, con otras asociaciones de bibliotecas. Ahora la unidad de información es la biblioteca y se está generando también este proyecto de bibliotecas en acción. Gabriela Diesler es quien coordina la biblioteca del Instituto de Biología y Medicina Experimental y María Laura Castella coordina la Biblioteca Popular Juan Bautista Alverdi de San Andrés. Fíjense que este pool que integra este grupo de bibliotecas es de lo más diverso. La Biblioteca Nacional de Maestros también está participando de estas acciones. La Biblioteca Nacional, bueno, la Conavit, un poco acá María Laura también representando la Conavit, pero como que es bastante diverso el público de bibliotecas que conforma este espacio, con lo cual podemos generar y en este diálogo algunas cosas interesantes. Las dejo con quienes nos van a deleitar. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y la invitación para poder participar hoy de la formada. Les voy a contar un poquito de qué se trata Bibliotecas en Acción. No sé si se puede ver el power. Acercate un poco más. Sí, se podrá ver el power en pantalla. Ya está puesto en la máquina. Ahí está. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Gracias. Bueno, esto. Ahora esperamos la imagen. Ahí llegó. Muy bien. Bibliotecas en Acción. Esta es una red conformada por más de 10 organizaciones, como estaba diciendo Mariana recién, todas vinculadas al ámbito de la cultura y las bibliotecas. Participan de esta red la Biblioteca Nacional de Maestros, la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, el Centro Cultural de Biblioteca Popular Juan Bautista Alberti de San Andrés, la Biblioteca Popular Florentino Meguino de Billy John, que son las dos bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires. Los Centros de Día para Adultos Mayores, que dependen del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, CONAVIP, la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares, la Biblioteca Bernardo Fusey de Libime, Juan Icet, la Fundación Filba, la Fundación Tipa y la Fundación Levenson. Mucha gente diversa trabajando en conjunto. Esta red surge en el año 2017, en el marco del desarrollo del Laboratorio de Innovación Cultural y Científica, que es una iniciativa de la Fundación Williams, que se diseñó y está siendo implementada en alianza con Potenciar Comunidades. Este es un grupo de actores que estamos trabajando. La red que conformamos es una red dinámica y colaborativa, orientada a la acción transformadora de las bibliotecas del país. Bibliotecas en Acción se propone desarrollar la cooperación entre los actores de los diversos sectores de los que estamos hablando, que son el sector público, privado y social, con el fin de intercambiar experiencias, aprendizajes, ideas, fomentar la innovación y contribuir, sobre todo, al empoderamiento de las bibliotecas en tanto agentes de cambio que somos. Buscamos de esta manera contribuir a la resolución de problemas y desafíos que tenemos en conjunto todas las bibliotecas, más allá del tipo de biblioteca que seamos. Si somos una biblioteca escolar, una biblioteca popular, una biblioteca pública, a todos nos atraviesa en ciertas situaciones que son comunes. La idea es poder trabajar, aprovechar esas oportunidades y buscar innovación y lograr más y mejores resultados entre todos. Todos los que estamos acá y los que nos están viendo sabemos que las bibliotecas somos clave para motorizar el cambio y el desarrollo sociocultural del país. Eso lo tenemos claro todas. Sin embargo, nuestro contexto es difícil. Hay una escasa sistematización de las prácticas. Todas las bibliotecas, la mayoría, generan experiencias muy ricas. Tienen trabajos desarrollados que son muy interesantes, pero no hay una sistematización. Si yo quiero buscar dónde está, qué puedo hacer yo en mi biblioteca, qué idea puedo copiar que sea interesante, es muy difícil de encontrar eso. O está todo muy desparramado. Por otro lado, trabajamos todos con recursos muy limitados. Los presupuestos son escasos, o sea, tratamos de hacer maravillas con lo poco que tenemos. Y además estamos desarticulados, como que cada sistema de biblioteca se cierra en sí mismo y a lo mejor trabaja un poco en conjunto, pero no hay demasiada interacción entre los distintos sistemas de bibliotecas. Sobre eso es sobre lo que queremos un poco trabajar, ¿no? Poder sistematizar las prácticas porque nos damos cuenta que eso limita el intercambio, el intercambio de ideas, de aprendizajes, de saberes. También limita la construcción colectiva que se puede hacer a partir de eso. Obstruye la generación de procesos de innovación y además, sobre todas las cosas, nos va invisibilizando como bibliotecas. Hay un desconocimiento de la función social que tienen las bibliotecas, una idea de que la biblioteca es algo perimido que va a desaparecer porque lo reemplaza a lo digital o no sabemos bien qué ideas circulan un poco en la sociedad. Bueno, para cambiar un poquito estas cosas es que surge Bibliotecas en Acción, una iniciativa que tiene como propósito principal visibilizar la función social de las bibliotecas y se propone, entre otras cosas, habilitar el debate para que haya una construcción colectiva, una definición de una visión, una mirada que sea compartida y que nos permita repensar nuestra función social como bibliotecas. Queremos contribuir a la generación, sistematización, difusión, intercambio, construcción colectiva de conocimiento, a partir de quizás esas prácticas transformadoras que hay en las bibliotecas y además identificar los desafíos comunes, los problemas que tenemos en común y buscar soluciones innovadoras de manera activa. Bueno, todo esto es bastante ambicioso y tenemos previsto un proceso, un cómo encarar esta situación. Lo que proponemos es un proceso en dos instancias, la primera instancia es el relevamiento de estas prácticas transformadoras. Para poder relevar estas prácticas, vamos a abrir una convocatoria nacional a la que pueden participar las bibliotecas de todos los tipos, las que se imaginen, ¿no? Bibliotecas escolares, populares, públicas, especiales, especializadas, universitarias, todos pueden participar y la idea que proponemos es que en cada biblioteca se haga un proceso de reflexión hacia adentro de la biblioteca, que podamos pensar, bueno, de autorreconocernos, valorar, sistematizar, visibilizar, según sea el caso de cada biblioteca, las prácticas y experiencias que tenemos en cada una y que después se puedan presentar esas prácticas. Nosotros vamos a abrir la convocatoria con un formulario que se puede completar con todos los datos para poder hacer este relevamiento. Estamos pensando, después vamos a definir un poquito mejor que es una práctica transformadora, pero la idea es que la práctica sea innovadora, tenga impacto positivo, sea replicable y sustentable. De esto estamos hablando cuando hablamos de práctica transformadora. La idea es que una vez que esté hecho este relevamiento, podamos generar un banco de experiencias, como un repositorio, donde todas esas prácticas que identificamos, que son interesantes, las podamos copiar, podamos tener acceso a esas prácticas, evaluarlas, ver y decir, ¿qué puedo hacer yo en mi biblioteca? Mirá qué buena idea, esto que se hizo en una biblioteca escolar en Jujuy, yo lo puedo hacer en mi biblioteca popular en González, por ejemplo. Y esa es la idea de la primera parte. A partir de este relevamiento y de este banco de ideas y de prácticas, queremos generar un encuentro, un espacio donde podamos juntarnos todos e intercambiar estos conocimientos, estos saberes, poder estar juntos, construyendo colectivamente y donde puedan participar, además, otros actores de la educación. Gracias. Que no solo sean bibliotecas, sino también invitar a la sociedad a participar de este encuentro. Nos dejo ahora con... Bueno, con Gaby, que vamos a hablar un poco de las prácticas transformadoras y la innovación. Bueno, buenos días, buenas tardes. Un gusto estar acá, la verdad, miro a las bibliotecas populares, para mí son transformadoras desde que están en las escuelas. Cuando nosotros hablamos de prácticas transformadoras, nos referimos a prácticas que innoven, de alguna manera, que le den una solución nueva a un problema existente, que lo hagan de una forma que sea replicable, que lo pueda utilizar otra biblioteca, que además sea sostenible en el tiempo, o sea que podamos garantizar de alguna manera que esa práctica permanezca. Y, obviamente, queremos que esa práctica tenga un impacto positivo. A eso es lo que nosotros llamamos prácticas transformadoras. Y sobre ellas queremos trabajar en conjunto todas las bibliotecas para compartir el conocimiento, porque si no lo compartimos, si no pasamos nuestro murito de diferencias entre bibliotecas, nos va a ser muy difícil superar los retos que tenemos en toda la sociedad, hablando de sociedad digital o de todo lo que estuvimos hablando en las presentaciones anteriores que hicieron los que nos antecedieron. Bueno, cuando nosotros hablamos de innovación, hablamos de prácticas que tengan alguna novedad, algo nuevo, ya sea la forma en que se haya hecho, en el enfoque que se tomó, en el contexto en el que se hizo. Cuando hablamos de impacto positivo, decimos que tiene que ser algo que tenga un resultado bueno, que la comunidad a la que fue destinada esa práctica haya recibido un beneficio de la realización de esa práctica. Que sea replicable con la que la podamos repetir, la podamos trasladar a otro ámbito y que sea sostenible en el tiempo. Esto a veces cuesta más es que podamos garantizar su replicamiento, digamos, en nuevas etapas. Bueno, nosotros cuando decimos que vamos a hacer esta plataforma donde vamos a convocar a todas las bibliotecas del país a que anoten sus prácticas transformadoras, estamos abriendo la posibilidad a un concurso en el que estamos definiendo los modos de premiación, pero queremos que participen todas las bibliotecas, no solamente las escolares. Hoy sí, para nosotros es muy importante esta presentación porque sabemos que llegamos a todo el país y a las bibliotecas que están en todas las escuelas. Así que, y además a las bibliotecas museos y a las pedagógicas, ¿verdad? Bueno, un problema que se nos presenta generalmente cuando hablamos de innovación es, ¿qué es innovación? ¿Cómo hacemos una práctica innovadora? ¿Qué estamos copiando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos definir la innovación? La innovación no es la creación absoluta de algo nuevo, es simplemente una novedad a un problema, una forma de solucionar nueva a un problema dado. Entonces, la innovación puede ser diferenciarse un poquito de algo, puede ser extender una propuesta, puede ser segmentar, quitar una parte de esa propuesta y con eso hacer un proyecto o una práctica de la que estamos hablando. Puede ser traducir también, innovar puede consistir en traducir de otro lenguaje o traspasar una práctica que se hizo en otro lugar, una innovación puede ser exagerar, llevar al extremo la práctica de la que estamos hablando, puede ser invertir, ¿por qué no empezar al revés a hacer algo? Puede ser adicionar, sumarle a algo que no tenía esa práctica y en definitiva también puede ser integrar, a eso es lo que nosotros llamamos una práctica innovadora, una práctica transformadora. Bueno, cuando hablamos, venimos acá decimos patrimonio histórico, educativo, ¿cómo vamos a innovar? ¿Cómo vamos a innovar desde allá? Y la verdad es un desafío, pero es algo maravilloso. Imposible. No es imposible, al contrario. No es posible. Ah, es posible, perdón, perdón. Sí, es posible. Es algo posible y es algo que a mí me encantaría que quede muy claro que se puede hacer y que acá están dadas todas las circunstancias para hacerlo. Bueno, buscando información sobre prácticas en patrimonio histórico educativo, no hay mucho sistematizado, por eso es tan importante para nosotros sistematizar las prácticas. Pero encontré dos proyectos muy interesantes. Hay muchos más, pero estos son importantes porque abarcan toda la institución educativa. Y eso es lo que quiero comentarles un poco. Una es del proyecto que se llama Aula Museo Innovación, mirá el título, Innovación a través del Patrimonio Histórico Educativo. Hermoso título. Esta biblioteca es de Guadalajara, España. Y después la otra, de la que vamos a hablar un poco, se llama Trenzando Identidad desde el Aula Museo Intercultural. Esta iniciativa última se hizo en Colombia, en el distrito de Aguas Blacas, en Cali. Bueno, una en España, otra en Colombia. Vamos a empezar por la de España. Ay, perdón. Eso. Se me fue un poquito adelante. Espera, se me fue un poquito de presentación. Bueno, después de un poquito. Perfecto, sí. En el Instituto de Educación Superior profesor Domingo Domínguez Ortiz. Este es el instituto que queda en España. En ese instituto tiene un aula museo. O sea, tiene un aula totalmente ambientada como si fuera un aula de años anteriores, de décadas anteriores. que es la foto y la que está ahí es como se ve en el museo. Vean que la foto es oscura, no es culpa mía. Esa foto, les digo, no la sacó un chico, porque si la hubiera sacado un pibe, esa foto no salía así. Los pibes se dan cuenta enseguida de este tipo de cosas. Bueno, en este, a raíz de que en este instituto tenían el aula museo y que además tenían una problemática porque los chicos no estaban viviendo lo suficiente y tenían problemas de aprendizaje como es común en todos lados, se plantearon un grupo de profesores hacer un proyecto que se llamó Aula Museo. Este proyecto tiene ideas de desarrollo, para nosotros vamos a llamar prácticas transformadoras en las distintas áreas que hay en la escuela y en los distintos niveles. O sea, este proyecto abarca toda la escuela desde los inicios hasta que los chicos egresan y en todas las áreas. Por ejemplo, yo nada más, me encantaría que lo lean, nosotros vamos a dejar el archivo con el link para que puedan ingresar porque obviamente yo no le voy a contar todo el proyecto, es mejor leerlo, está todo anotado, este proyecto participó de un concurso y fue premio en el 2017. Entonces, los resultados todavía no están pero las ideas que tienen son hermosas y todas replicables. dentro de ese museo tienen un libro, un libro de 1934 que lo escribió Modesto Vargasio, el libro se llamaba Pasinos Educativos en Guadalajara, justo en el lugar donde está la biblioteca esta, donde está el instituto. Entonces, uno de los profesores desarrolló un proyecto en función del libro para ir de excursión en primavera con los alumnos y verificar si lo que dice el libro es correcto. Entonces, es una idea que ustedes fíjense van al pasado, lo traen al presente y con eso desarrollan todas las competencias educativas que necesita para esa área. Así como está en el área esta que yo estos dos profesores tienen la línea de matemática, él de arte. Bueno, léanlo, por favor, no dejen de leerlo, pero esa es un desarrollo de un proyecto que abarca varias prácticas transformadas. Ahí está el libro, bueno, no se ve, no es culpa mía. Bueno, esa es la botada del libro. Se ve mejor. Ah, perfecto. Bueno, como ven, está el sillito ahí de la biblioteca y es el 934, y estamos en el 2017 fue este proyecto. Bueno, el otro proyecto que es de Colombia, estamos hablando, cruzamos el océano, estamos más acá, en un país que le cuesta todo, en un país, en un país, en un contexto porque esta institución que se llama Gabriel García Márquez está en una zona desfavorable económicamente con muchos problemas socioeducativos con chicos que están en pandillas, que hay bandas, hay rodadicción, hay muchos problemas afectivos, hay mucha deserción escolar, hay familias disfuncionales, los chicos están bastante solos. Esa es otra institución educativa. La docente de ciencias sociales, que es la que está ahí en la foto, se le ocurrió, ya que en su área era donde peor resultados tenían de aprendizaje los chicos, empezar a pensar de qué forma podía solucionar, no el problema de los chicos, porque estos problemas no los va a solucionar un docente, ¿sí? No van a solucionar los alumnos, pero sí de qué forma hace que el chico se preocupe más por aprender, de qué forma se interese por las ciencias sociales, que nosotros, no sé, yo tengo un hijo adolescente y le digo realmente cuesta que se interese por las ciencias sociales y que estimularlos y que desarrollen todas las competencias que necesitan desarrollar. Entonces, a esta profesora se le ocurrió desarrollar un aula museo con una solución de tipo enfocada en la etnografía. ¿Por qué? Porque en este distrito donde está instalado este instituto hay muchos descendientes afros. Entonces, la profesora pensó, si esta es la población que yo tengo, ese problema que hay es que estos chicos no valoran su identidad, no son respetados a veces porque hay diferencias, hay discriminación, entonces tenemos que hacer un proyecto que involucre toda esta problemática. y el aula museo le venía bien. Bueno, ella desarrolló desde Ciencias Sociales este proyecto y consiguió un espacio. En el instituto no había un espacio, lo consiguió. No tenía elementos, objetos culturales como tenía la otra escuela, la de España. y la profesora misma se asombró cuando fueron los mismos chicos que le propusieron construir ellos los objetos culturales. Construir un objeto cultural significa no solamente determinar que un objeto es valioso, sino que es atractivo y lo más difícil es que tenga un valor simbólico. Cuando los chicos construyen, no están construyendo, replicando un objeto, están dándole un significado que en este caso tiene que ver con su cultura, tiene que ver con su identidad. Entonces, esa práctica transformadora totalmente no solamente sirvió para Ciencias Sociales sino que los profesores de la misma institución empezaron a copiar la metodología del museo para atraer a los chicos. Esta práctica fue en el 2009. Hay, y se los voy a dejar en link, hay varios videos donde esta profesora desarrolla, cuenta cómo es la experiencia, donde está todo su basamento teórico para hacerlo y hay un blog donde los chicos van publicando sus experiencias también. Acá no lo paso porque dura bastante y está bueno para tomarlo con tiempo. pasado ese pasado cierto tiempo eso se inauguró en el 2009 este proyecto ya pasaron varios años entonces la profesora hizo un balance del resultado y ya como este proyecto no es que se acaba en un año sino que tiene distintas fases logró detectar que los chicos que se habían dedicado a trabajar en el museo en el aula museo fueron los chicos que mejor rendimiento educativo tuvieron y que no tuvieron problemas ingresar a la universidad es un gran logro nosotros podemos ver que tanto el primer proyecto de España y el segundo de Colombia son muy distintos uno con más recursos el otro con menos uno con una situación un contexto educativo favorable y el otro no uno con bueno con muchas mejoras incluso con un aula museo ya instalada y otro construyéndolo del primer proyecto no tenemos los datos porque fue el 2017 pero por como si uno sigue lo que está pasando en la web te das cuenta que sigue avanzando ese proyecto y que cada vez hay más cosas para hacer cada vez hay más prácticas transformadoras dentro de cada proyecto lo que lo que son muy distintos ambos proyectos para mí lo que los une es que los dos proyectos más allá de todo el contexto lograron sacar el patrimonio histórico educativo del estante de las cosas viejas de las cosas que no interesan y lo llevaron para hacer lo principal del proceso educativo o sea lo fundamental para que el proceso educativo tome importancia y que sean los propios alumnos los propios estudiantes los que se involucren en el aprendizaje bueno para mí eso es muy valioso ¿por qué? porque cuando uno trabaja con patrimonio no solamente trabaja con una materia o una asignatura trabaja con la memoria cuando uno trabaja con la memoria de lo que es de uno trabaja con la identidad yo la verdad que admiro mucho a las escuelas y admiro mucho la labor que hacen varias escuelas ahí está el museo escuela creo que es de acá de Buenos Aires que desarrolla un proyecto sobre la Argentina Blanca no sé si lo escucharon bueno en la Argentina Blanca se menciona la influencia que ha tenido las poblaciones afro en la Argentina y de qué manera la educación contribuyó a hacernos creer que la Argentina siempre fue Blanca esto que parece un dato histórico tiene que ver también con nuestro presente con nuestro dividir lo blanco de lo negro con lo de separar y las escuelas tienen que ver con eso no digo que la escuela sea culpable de esta división pero sí que la escuela lleva lleva a cabo las políticas públicas lleva a cabo un este una forma de dar las cosas que es trasladada a los alumnos y que todos se forman en la escuela entonces trabajar en el patrimonio educativo es ponernos delante de lo que fuimos para saber qué queremos ser y por qué queremos serlo por eso es muy importante porque uno trabaja todos los valores no solamente una cuestión histórica bueno terminados estos dos proyectos les cuento hay un un sitio que se llama patrimonio educativo que también es de España donde están reflejadas todas las experiencias de patrimonio educativo que fueron relevantes hay experiencias para mí que nosotros vamos a llamar experiencias transformadoras tanto en la parte en educación infantil en la parte del jardín de infantes donde ustedes van a ver las partes que están resaltadas son todos proyectos son todas prácticas transformadoras después no solamente también para educación primaria para educación secundaria para educación de superior y cada cada una tiene prácticas transformadoras que han llevado adelante los docentes o los bibliotecarios o pero simples del patrimonio educativo por ejemplo uno de los temas que trabajaron con los jóvenes ¿cómo ha ido cambiando la educación de las mujeres? es un tema importante ¿no? cuando pasamos a ver lo que hicieron las mujeres en estos últimos años o las luchas que se están dando desde la mujer tendríamos que preguntarnos ¿qué fue de la mujer en cuanto a educación que terminó donde termina hoy? ¿qué pasó en el medio? bueno yo creo que hablándolo así a las chicas les puede interesar mucho el patrimonio educativo y eso está en circulas este bueno ahí están algunos de los temas que a raíz de la discusión de la educación de la mujer están planteando estas prácticas educativas lo que a mí me interesa de última porque ejemplos hay muchos hay unos que son retiernos hermosos con los chicos escribiendo con las plumas después de saber la historia de la pluma con los abuelos contando cómo fue la educación que ellos recibían cómo eran los castigos cómo era antes que el profesor le pegaba al alumno ahora podemos quedar quizás lo revés a veces ¿qué pasó en el medio? eso es parte de lo que resguarda el patrimonio educativo el patrimonio educativo está en todo está en todo porque está en la infancia y la infancia la hemos pasado todos todos hemos pasado por las escuelas y muchos quedamos más tiempo en las escuelas entonces durante cuántos años tuvimos relación con el patrimonio educativo entonces me parece que es un buen lugar para hacer muchas prácticas transformadoras pero no prácticas transformadoras que hacemos una actividad sino que prácticas que tienen que ver con los valores con la idiosincrasia con lo que somos como nación por eso me parece que este es el mejor lugar para presentar nuestro proyecto y bueno y ustedes preguntarán porque nosotros así como venimos hoy acá tenemos esta oportunidad y la agradecemos mucho vamos a ir a las distintas bibliotecas esto que decía Mariana y Laura sobre que estamos reuniendo a distintos tipos de bibliotecas es una característica de nuestro proyecto de nuestra red que queremos ir saltando los muros para ir construyendo juntos el impacto que nosotros esperamos y tiene que ver con lo que hablaba con lo que se hablaba antes que nosotros buscamos con nuestras estas prácticas y esto de ponernos en una plataforma donde cualquiera pueda consultarlas tiene que ver con que tenemos que sensibilizar a la sociedad porque hasta que la sociedad no valore lo que nosotros hacemos como bibliotecas cuesta mucho que nos den fondos cuesta mucho que se ocupen de las bibliotecas cuando las bibliotecas resuelven muchos problemas porque yo que estuve recorriendo un poquito de internet buscando patrimonio para venir hoy acá estoy segura que en cada escuela hay un montón de prácticas transformadoras y que nos las estamos perdiendo porque tener eso sistematizado nos ahorra un montón de tiempo y es como que potencia nuestro trabajo entonces si nosotros logramos incluir a todas estas prácticas transformadoras y hacerlas visibles de alguna manera porque al estar en línea uno las ve porque ustedes fíjense que yo había videos para traer pero no estaban bien firmados no estaban cortados y cuánto más lindo sería que tengamos muchas más propuestas terminadas para proporcionarse las entonces bueno creemos que es muy importante la sensibilización de la sociedad con el tema de las bibliotecas y que nuestra red de actores tiene tenemos que formar una red fuerte pero no una red para tener otra red de otra red y de otra red nosotros queremos que en esta red estén los que transforman las cosas los que estén jugados a hacer que las bibliotecas sean motores de la transformación que sean para el desarrollo de la sociedad y queremos por eso también discutir que rol nos compete ¿seguimos siendo los que guardamos los libros? ¿seguimos siendo los que escondemos el patrimonio? no, creo que no estamos para más y que de ese cambio de que nosotros empecemos a pensar distinto va a depender que la sociedad también nos vea distintos por eso la red de actores que queremos formar queremos que sea selectiva perdón que sea nada más de los que quieren hacer cosas por eso nuestra plataforma va a reunir prácticas transformadoras queremos en el fondo que nuestras bibliotecas tengan el poder sean empoderadas y bueno creemos que para eso bibliotecas en acción es una buena posibilidad queremos invitar a todos a todos los que están a todos los que se pueden enterar de esto que se preparen que la convocatoria se va a venir que la vamos a publicitar por todos lados y que queremos que todo aquel que tenga una práctica de la sociedad y quiera compartirla y quiera cambiar lo que se piensa de las bibliotecas se una a nosotros no hace falta esperar la convocatoria pero no se a nosotros la red está abierta bueno les vamos a agradecer que se sumen porque eso va a hacer que el proyecto tenga sentido así que bueno muchas gracias ahí está nuestro Gmail que es nuevito en bibliotecas en acción 2018 arroba gmail para el que se quiera conectar con nosotros bueno bienvenidos y para empezar a pensar las prácticas esas cosas que a veces tenemos hechas en nuestras bibliotecas y que quizás no están tan sistematizadas uno las hace pero después no hay un proceso quizás de evaluación un seguimiento de esas prácticas y bueno en estos días antes de que se lance la convocatoria hay tiempo como para pensar qué propuestas se pueden se pueden enviar y lo importante es que no van a ser textos para que ustedes estén completando proyectos de la objetivo es un formulario van a tener que completar algunos datos va a ser rápido queremos que sea ágil y después nosotros nos vamos a encargar de presentar esas prácticas bueno y además seleccionadas que nos parecen más top la idea un poco es bueno premiar en cierto sentido las cinco mejores por el hecho de que haya un mimo para aquel que se esforzó más pero la idea es que todas las prácticas que se identifiquen como transformadoras estén en ese banco de datos en ese repositorio de prácticas y simplemente bueno a las cinco mejores premiarlas con un preencuentro hacer alguna jornada de actividad acá en la ciudad de Buenos Aires visitar bibliotecas dos o tres días estamos todavía definiendo cómo va a ser exactamente pero la idea es esa y que después podamos encontrarnos todos todos los que hicimos un aporte a esas prácticas transformadoras nos podemos encontrar y crear un espacio de intercambio bueno muchas gracias 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 aplausos gracias gracias Gracias.